Hola, hola a todo el mundo, aquí Samoxal habla y hoy vamos a empezar una miniserie en esta región que conocemos bien. Básicamente va a ser una miniserie porque vamos a jugar con Perú del Norte y vamos a buscar disolver la confederación Perú-Boliviana y reunificarnos con el Perú del Sur. Así que bueno, esto dura hasta el 39 así que solamente son tres años de juego, por eso digo que es una miniserie. Y bueno pues nada, ¿por qué juego aquí? Pues mira, de mientras que hemos terminado la serie de Italia, que bueno ahora cuando estoy grabando esto aún no se ha publicado el último capítulo, pero bueno cuando vosotros veáis esto sí, así que bueno, espero que os haya gustado. Y pues nada, para irlo subiendo de mientras que empiezo una serie, que seguramente empezaré una serie con Serbia, os seguiré jugando un poco con la serie de Rusia, que es que hace mucho que no la juego y debería. Pero nada, no sé cuánto va a durar esto, si dos, tres, cuatro capítulos, pero vamos a hacer lo que... si no ganamos la... si no cumplimos los objetivos no vamos a repetir, o por lo menos ahora, igual más adelante, pero la idea es probarlo una vez y punto, para que sea realmente una miniserie. Así que nada, vamos a empezar aceptando esto. a ver que... vale, sí, que Perú-Bolivia esté en guerra con Chile... entonces aquí ya podemos activar esto de aquí para liarla. genial, vale, todo lo demás nos da igual, nos importa... capitalismo de estado... vale, vamos rápidamente a la economía, vamos a subir los impuestos a tope, que lo vamos a necesitar... esto... esto lo vamos a bajar a tope, nos da igual... esto lo vamos a subir... eso también... bueno, esto es cero, así que nos da igual... uy, perdón... que me ha salido un gallo... esto... no nos importa, no vamos a tener flota... bueno, tenemos dos... aquí ya no tenemos nada... y vamos a poner... foco en soldados, porque bueno, vamos a hacer todo esto solo para una guerra, así que... bueno, vamos a poner... vamos a hacer este... sí, vamos a poner esto... y pues nada, tenemos muy poco... muy poco ejército... como veis, pero bueno, será lo que se pueda... así que vamos a poner máxima velocidad... y vamos con ello... a ver... a ver si podemos... ganar más... más soldados... no sé si... podríamos empezar a hacer... aquí... un fuerte... aunque no sé si dará tiempo... vale... bueno, perdemos... ¿cómo se dice esto? perdemos... organización y tal... no sé si subirlo un poco más... porque estamos perdiendo ya dinero... no... vale, genial... ganamos oro... vale... podemos igual subirlo a tope... sí... esto incluso lo podemos bajar más... bueno, de momento no... porque si no... cada vez recaudaremos menos con esto... vamos a dejarlo así... vale... perfecto... por el momento, claro, es que estos están recibiendo desgaste, ¿verdad? como tenemos bastante dinero... y solo... no creo que gaste mucho en realidad... así que da igual... vamos a dejarlo así... y que se vaya recuperando... esto no lo voy a hacer... porque es bastante dinero... bueno, 1.600 solo... vale... pues hacemos aquí uno... aunque no creo que llegue... que se construya a tiempo... a ver... tenemos 3 regiones... no están... ni siquiera nos importa... en realidad... 2.7... 2.7... y 3.5... vamos a ponerlo aquí... a ver si... conseguimos... alguna tropa más... algún hueco más... que sería interesante... nada... no va a llegar, ¿eh? porque no tenemos artillería... vamos a ir subiendo relaciones por aquí... y nada... ahora en realidad... pues solo hay que esperar... no hay que hacer mucho más... vale... bueno... nos están dando bastante... bastante... organización, etcétera... y aquí nada... es que no podemos hacer nada... bueno... pues... a ver si... a ver si... espero que os haya gustado... la serie esta... como decía antes... de Italia... ahora como ya está terminada... que ya tampoco... mucho o nada... o sea... ya hemos cumplido los objetivos... a ver si podemos meteros en guerras mundiales y tal... pero los objetivos ya están cumplidos... así que... igual... de vez en cuando traigo algún episodio... pero será en plan... como la serie de Rusia... que voy subiéndola... bastante... de vez en cuando... así que... bueno... no sé... pues como ya he dicho antes... seguramente empezaré una serie con Serbia... bueno... sí... bueno... porque seguir la serie de Perú-Bolivia... tampoco me apetece mucho... la que teníamos de hace tiempo... por eso subo esta... para empezar ya a mentalizarme... otra vez a jugar en esta zona... pero... de momento no voy a retomar la serie que pillamos antes y tal... porque... sencillamente... porque aún no me apetece... no me apetece... así que... pues no lo voy a hacer... pero bueno... con Serbia sí que... tiene bastante juego, ¿no? y es... supongo que debe ser parecida a una partida que yo hice con Grecia, ¿no? de ir metiendo tensión en los sitios... para que te los liberen... y bueno... a ver cómo... cómo va... no sé... bueno... seguramente... igual... seguramente no llegaremos a gran potencia... pero... la potencia secundaria probablemente sí... será una partida un poco diferente, ¿no? tanto de expansión como con Italia... que eso fue... esa partida ha sido, la verdad... bastante chula... pero también estuve jugando por mi cuenta... por aquí... y conseguí... conquistar... un buen trozo... conquisté... todo esto hasta aquí... o sea... estas dos provincias... Yucatán y... esta de aquí... Chiapas... conquisté también Cuba... que se volvió independiente y la conquisté... y también conquisté Panamá... bueno, que no estaba mal, la verdad... luego intenté declarar otra vez guerra a Colombia... pero no conseguí... quitarle la región de Antipía... pero bueno... no sé si os interesa... podría también hacerlo... una... una serie... de aquí... de... de este país... de la... bueno... es que está en inglés, ¿no? esto sería Estados... Estados Unidos de América Central... o algo así en castellano... claro... porque aquí está... en inglés, ¿no? United States of Central America... bueno... así con acento de... de... de butter... pero bueno... se entiende... esto sigue sin darnos nada... vamos a ver... ¿cuántas otras hay? 2.600... bueno, casi... y aquí... 500... y por qué no me da... o sea, aquí un 25.000... ¿por qué no me da...? ah, vale... porque cuenta los que ya tengo gastados, ¿no? Lima... Lima... claro... son 6.000... y aquí 3.000... vale... ya podemos hacer esto... ya están en guerra... vale... pues vamos a esperar a que se vayan... y vamos a declarar... la independencia... a ver... perfecto... estos no se van... parece que sí... estos solo están en guerra con Chile... bueno... vamos a darle ya... voy a pausar un momento... vamos a ver las guerras... vale... es como si fuera... guerra separada... no sé yo esto... cómo voy a ir... no... alto, alto, alto... nos vamos a puerto... lo que tiene más... lo malo es que no tenemos para... para reclutar gente de aquí... vamos a ver... vamos a ver esto... si son... no son promilitares... ¿por qué no podemos hacer esto? ¿por qué no podemos hacer esto...? nada... voy a ponerlo aquí... es que ya no sé muy bien... dónde ponerlo... para ver si... a ver... a ver... vale... vale... de momento Chile... va ganando... Argentina nos está metiendo... en la guerra... bueno... vamos a decirle que sí a esto... por supuesto... dime que sí... vale... sí... perfecto... han declarado también la guerra... así que... que nada... vamos a ver si... podemos enviar aquí... alguna alianza... vale... no podemos porque... vale... pausa, pausa... vale... no podemos porque no tenemos suficientes relaciones... porque creo que son 100 con el mod... con el juego normal si no me equivoco son... son 50 y aquí son 100... bueno... ¿dónde van estos...? A Ika... ¿les dejamos ir...? o no... vamos a dejarles ir... pero no vamos a buscar batalla... porque no... en igualdad... de condiciones... atacando... yo creo que nos van... nos gano... eso sí... creo que conquistamos más rápido... así que perfecto... vamos a ir subiendo esto un poquito... aunque bueno... ha subido bastante... antes estaba en 14... ya era en 41... bueno... gracias al oro... podemos mantener las cuentas... más o menos bien... pero nada... esto parece que no... así sí que sube... pero no es suficiente... es que parece que no... no va a ser posible sacar más tropas... los chilenos ya están fuera... los chilenos ya están fuera... ahora mismo de la guerra... porque ya han ganado... pues tiene pinta que... no vamos a conseguirlo... a ver si argentina... porque si no un poco más... porque si no no... vale... vale... estos... el 14... nosotros el 12... perfecto... ah vale... pero el mes siguiente... vamos a ir por aquí... vale... en el siguiente mes... podremos ir subiendo... relaciones con Brasil... a ver si... bueno... más patriotismo... todo lo que quieras... pero... inédito... más ejército... no hay nada que movilizar... ni nada que reclutar... vale... vamos a ir subiendo... relaciones con Brasil... a ver si... si consiguiéramos... que se metiese... ya... les ganamos... pero... vale... han pedido ya la paz... si es que el tema es que esto se queda como si fueran guerras separadas... y... entonces claro... hacen paz por su cuenta... y ya está... es que no sé si vale la pena atacar por aquí... no sé si nos da penalizadores... a ver si... esto ya se tiene suerte... vale... pues no... no hemos tenido suerte... nos ha dado un penalizador... no tenemos moral... nada eh... pues pinta... fío esto... parece que no... que no vamos a poder... eh... aguantarlo... una pena... a ver... esperando... desocupando esto y tal... y atacando aquí mejor... vamos a atacarles aquí... a ver si nos ganamos una... una pequeña victoria... vamos a coger esto... que nos da igual... vale... nos llevamos bastante penalización... pero bueno... tenemos el ejército bastante tocado... también... tenemos 1,7... vale... al siguiente mes... ya podemos subir relaciones... otra vez con... con Brasil... y nos harán falta 2 más... vale... vale... bueno... estos... ya se han separado... ¿no? estos de aquí... efectivamente... se han separado... bueno... no hemos sacado ni un solo soldado... eh... nada... no hemos sacado ni un solo soldado... vale... vale... parece que me vienen a atacar... así que... a ver si tenemos suerte... ahora que estamos... estamos atrincherados... tenemos todo esto a tope... podemos venirnos aquí también... eh... no sé por qué estamos perdiendo más... si ellos tienen penalizador... bueno... tienen caballería... pero nosotros artillería... vale... vale... les ganamos... perfecto... pausa... vamos a ver... bueno... 1700... y nosotros... 600... vamos a perseguirles... esto puede ser un golpe de suerte... vale... y esto... no... esto no lo habrá visto... nada... retirado... vale... nos han hundido un barco... perfecto... a ver... bueno... esto ha sido una derrota innecesaria... estos llegan el 21 de septiembre... nosotros el 23... vamos a ir por aquí... a ver si quedan... que asco que dan... que asco que dan... eh... cuando hacen eso... lo que pasa es que aquí ya están recuperando moral... nada... ya está... ya no vale la pena... que rabia que dan... eh... cuando hacen eso... vale... momento... esto se va en el 1... nos llevamos el 3... vale... aquí nos vuelven a atacar... no sé si hay mucho trincheramiento... no... aquí no nos hemos podido trincherar... pero les vamos a ganar igualmente... a ver si ahora los podemos perseguir... vale... bueno... nos hemos dado... nos hemos hecho 2000 bajas... nos van a Ica... llevan el 13 y nosotros el 29... creo que les va a dar tiempo a escaparse... esto de aquí... bueno... es que en realidad no sé cuál es la diferencia... ah... vale... que esto dura más... bueno... me da igual... seguramente debería haber hecho lo otro... porque tampoco tenía meditancia... pero bueno... a ver si les pillamos... parece que sí... 27... 29... no... 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 pues nos vamos por aquí... otra vez ha pasado lo mismo... otra vez ha pasado lo mismo... ya nos vamos al 40... si... vale... tenemos dos ya... vamos a... volver a subir... ya tenemos 105... a ver... cuándo tengamos... uno más... 20... 22... esto la verdad me da mucha rabia... jajaja... ya me pasó en la otra serie con... con Perú-Bolivia... y aquí siempre lo mismo... esto es el 8... y yo llevo el 10... nada... pues vamos a probar así... a ver si es que este lado es más fácil llegar... o yo qué sé... para estos vienen... me van a pillar... así que... da igual... por lo menos tenemos unos 10 para trincherarnos... así que nada... vamos a volver... vamos a volver a... vale... lo que voy a hacer ahora es... liberar Lima porque... nos está subiendo mucho... el score... tenemos 86% de... cansancio de guerra... no aceptan estos eh... no... no... y tampoco... estos no lo sabemos... a ver... ahora que ir... no... no... ahora que ir... vamos a dejar el capítulo por aquí... porque ya se está alargando de más... mire... quería hacer episodios más cortos... pero bueno... al final como siempre esto se alarga... vamos a liberar Lima... y dejamos aquí... el capítulo... a ver... a ver... vale... hemos liberado Lima... estamos al 0%... vamos a atacar... y... lo dejamos aquí... en el siguiente episodio... veremos a ver... cómo sale esto... a ver... de momento está un poco igualado... no tengo mucha esperanza... la verdad... pero bueno... que no se diga... así que nada... nos vemos en el próximo capítulo... eh... dejadme en comentarios a ver... que... que os ha parecido la... la anterior serie... la que dejamos el otro día... y... pues nada... cualquier cosa... cualquier comentario... ya sabéis que... los leo todos... y también podéis escribirme por Discord... que lo tenéis en... el enlace en la descripción... y... pues nada... os invito a suscribiros... si no estáis suscritos al canal... para no perderos... los próximos vídeos... así que venga... hasta la próxima... chao...